Con la felicidad a flor de piel que se enciendan las estufas de Masterchef, la revancha. ¡Bienvenidos sean todos! Masterchef México la final. Una lucha de tres tiempos se vivió con Carmen, quien ganó la competencia de la primera revancha en México y Masterchef. Tendrán un total de tres horas para las preparaciones. A la primera hora tienen que presentar la entrada, a la segunda el fuerte, a la tercera el poste. Se vivió una gran noche en la cual se decidió el ganador de esta temporada y ahora fue Carmen, quien tiene este tan anhelado premio, pues cuatro participantes ya lo tienen y son Alan, Berta, Honorina e Ismael. Y les deseo éxito, porque suerte se le desea a aquel que no trabaja y ustedes están aquí por algo, así que mucho éxito. En esta ocasión los invitados de la noche fueron Francisco Ruano y Diego Gallegos. Quienes ayudaron a decidir el destino del tan esperado final en este programa. Tenemos un par de chefs invitados. Chef Diego Gallegos y el chef Paco Ruano. Fuerte aplauso para él también. Eres la ganadora absoluta y merecido al 100%. Redes sociales durante los próximos días. ¿Y el cocinero? ¿Quién se lleva el título? Los sueños sí se cumplen y se cumplió el sueño de ganar MasterChef. ¡Felicidades! ¡Felicidades!